Finalmente, solicitamos por favor apagar o silenciar sus celulares para poder disfrutar de esta actividad sin interrupciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar mi intervención, me gustaría dar las gracias a Chantal Skinorio por su amable invitación y al embajador italiano Mauro Batocchi. Para mí es un gran placer estar en esta maravillosa ciudad y en América Latina, un continente que me atrae por su historia y por una serie de afinidades con el sur de Italia. Me han pedido que hable en castellano, así que les pido excusas si dentro de un momento me veo obligado a asesinar la bellísima lengua de Cervantes y López de Vega. Muchas gracias. En 1934, en el aula magna de la Universidad de Madrid, Federico García Lorca presenta unos versos de Pablo Neruda, insistiendo ante un nutrido público de estudiantes en la importancia de la poesía para dar sentido a la vida. Cita. Yo les aconsejo oír con atención a este gran poeta y tratar de conmovernos con él, cada uno a su manera. La poesía requiere una larga iniciación, como cualquier deporte, pero hay en la verdadera poesía un perfume, un acento, un rasgo luminoso que todas las criaturas pueden percibir. Y ojalá les sirva para nutrir ese grano de locura que todos llevamos dentro y sin el cual es imprudente vivir. Son las palabras de dos grandes poetas del siglo XX, que invitan a los jóvenes a alimentar con la literatura ese grano de locura que todos llevamos dentro, y sin el cual es imprudente vivir, pero al mismo tiempo se trata de una extraordinaria oportunidad para escuchar a dos grandes escritores que en el curso de los jóvenes que en el curso de su existencia supieron conjugar literatura y biografía, poesía y compromiso civil. De hecho, ambos quisieron poner al servicio de la humanidad no solo su saber y su arte, sino también sus vidas. Federico García Lorca fue asesinado barbaramente por las milicias franquistas dos años más tarde, en 1936, mientras que Pablo Neruda, que había sufrido las penalidades del exilio, murió en 1973, en una cama de hospital, en circunstancias sospechosas, probablemente envenenado por sicarios del asesino Pinochet, pocos días después de que Salvador Allende hubiese sido obligado a suicidarse. Y cuando tengo el honor de pronunciar la conferencia inaugural de esta edición del Festival Puerto de Ideas, no puedo evitar recordar una empresa de Pablo Neruda estrechamente vinculada a la historia de Valparaíso. Fruto de ese grano de locura del que habla Federico García Lorca, esta empresa debe hoy considerarse un ejemplo de cómo puede ponerse la propia vida al servicio de los otros. Hablo del barco Winpeg, que atrasó en el puerto de esta ciudad durante la noche del 2 de septiembre de 1939. A bordo había dos mil refugiados republicanos españoles que, si se hubieran quedado en Francia, probablemente habrían tenido un destino marcado por las deportaciones y por la muerte. Gracias a un presidente ilustrado, docente de profesión. Quiero subrayarlo, docente de profesión. Pedro Aguirre Cerda, gracias al compromiso personal de un poeta que en ese momento era cónsul en París. Y finalmente, gracias a la generosidad de muchos conciudadanos de ustedes en aquel septiembre de 1939, Chile escribió una hermosa página de la historia. Dio una conmovedora lección de generosidad y de solidaridad humana. Pablo Neruda recordó muchas veces en verso y en prosa esa aventura humanitaria. Se trata de palabras y de acciones que nadie podrá nunca eliminar. Cita, que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie. El poema no solo concierne a los versos dedicados a Winpeg, sino también al viaje real hacia la libertad llevado a cabo en ese barco de refugiados. Aquí, escritura y acción se funden. El poeta y el hombre coinciden porque viven en coherente armonía. El verdadero poeta sabe que la poesía auténtica siempre debe traducirse en una forma de vida. Por eso, en el discurso pronunciado en Estocolmo el día de la ceremonia de entrega del premio Nobel, Neruda reveló que su inspiración provenía de la observación de la vida y los hombres. Porque sin vida y sin solidaridad humana no puede haber espacio para ningún tipo de poesía. Cita. En aquella larga jornada encontré las dosis necesarias a la formación del poema. Allí me fueron dadas las aportaciones de la tierra y del alma. Y pienso que la poesía es una acción pasajera o solemne en que entran por parejas medidas la soledad y la solidaridad, el sentimiento y la acción, la intimidad de uno mismo, la intimidad del hombre y la secreta revelación de la naturaleza. Y pienso con la menor fe que todo está sostenido. El hombre y su sombra, el hombre y su actitud, el hombre y su poesía en una comunidad cada vez más extensa, en un ejercicio que integrará para siempre en nosotros la realidad y los sueños, porque de tal manera los une y los confunde. De todo ello, amigos, surge una enseñanza que el poeta debe aprender de los demás hombres. No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto, a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía. Más en esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia, de la conciencia, de ser hombres y de creer en un destino común. Pero hoy me pregunto, el eslogan del presidente chileno Pedro Aguirre Cerda, Gobernar es educar. Y las conmovedoras palabras de Neruda, dedicadas al vínculo entre poesía y solidaridad humana, ¿tienen algún reflejo en un mundo dominado por terribles egoísmos y por el miedo al extranjero? ¿En qué dirección se mueven hoy la cultura y la enseñanza en un contexto político, económico y social orientado exclusivamente por la estrella polar del mercado? Me gustaría iniciar mi reflexión con la crítica de un sistema educativo que en la actualidad está ya globalizado. Yo soy un profesor y cada año abro la lección inaugural de mi asignatura con una pregunta provocativa dirigida a mis estudiantes de primer curso ¿Qué habéis venido a hacer a la universidad? ¿Con qué objetivo vais a asistir a las clases? Los estudiantes, sorprendidos por un interrogatorio tan inusual, responden que se han matriculado en la universidad para conseguir un título. Yo, por el contrario, creo que el deber de la escuela y de la universidad es más bien el de hacer entender a nuestros estudiantes que no están ahí para eso. El instituto y la universidad son oportunidades que la sociedad nos brinda para que entendemos ser mejores. Después, lo que lleguen a ser mejores, lo que sean capaces de estudiar para adquirir un saber crítico, para convertirse en mujeres y hombres libres que razonan de manera autónoma con su propia cabeza, serán también los que estarán en condiciones de superar los exámenes con más brillantez y los que obtendrán los títulos con las mejores calificaciones y serán, sobre todo, los que estarán en condiciones de ser ciudadanos capaces de cultivar la solidaridad humana y el respeto de la justicia y de la democracia. Ahora bien, los estudiantes no tienen la culpa si se matriculan en los institutos y en las universidades con el único objetivo de conseguir un título. Viven en un contexto social en el que cada elección, cada gesto, cada palabra debe responder a un beneficio personal, a una lógica utilitarista que exige siempre un provecho material. La idea de poder cultivar una pasión en nombre de un placer desinteresado y gratuito no encuentra terreno fértil en nuestra sociedad. Vivimos en un contexto político, social y económico dominado cada vez más por la dictadura del utilitarismo. Ya no nos sorprendemos cuando, ante cualquier pequeña elección cotidiana, alguien pregunte, para qué sirve leer poesía, para qué sirve estudiar latín y griego, para qué sirve visitar el Museo del Prado. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo es más valioso que un cuadro, un cuchillo es más valioso que una poesía, una llave inglesa es más valiosa que una sinfonía. Es muy fácil entender la eficacia de un utensilio, comprender para qué puede servir la música, la literatura o el arte, entraña una dificultad mucho mayor. Pero las escuelas y las universidades no pueden ser transformadas en empresas y los estudiantes no pueden ser transformados en clientes. Es curioso que las dos primeras palabras con las que los estudiantes entran en contacto cuando se matriculan en la universidad sean crédito y deuda. Es curioso. El lenguaje, como bien sabéis, nunca es neutral. Se trata de dos palabras tomadas del mundo de la economía que dominan ya cualquier aspecto de nuestra vida. Pensemos en la trágica situación de Europa. Crédito y deuda se han convertido en los únicos parámetros para diseñar su identidad. Para los señores de los bancos y de las finanzas, solo aquellas naciones que pagan sus deudas forman parte de Europa. Para ellos, pues, es posible pensar Europa sin Grecia, sin Italia y sin España. Ningún escándalo, ningún estupor. Las raíces culturales ya no cuentan en absoluto. Solo importan los presupuestos y el pago de la deuda a los acreedores. El culto a las cifras y a las clasificaciones ha contaminado ya todos los aspectos de la educación y de la enseñanza en las escuelas y en las universidades. La atención prestada a la evaluación, que en sí misma ha de considerarse legítima y necesaria, se ha convertido en una obsesión burocrática por los números fundada exclusivamente en la cantidad. La lógica calculadora parece ser hoy el motor natural de una concepción empresarial de la enseñanza enteramente proyectada hacia las llamadas exigencias del mercado. La empresa universidad vende diplomas y los estudiantes clientes los compran con el único objetivo de conseguir un salvo conducto para integrarse en el mundo laboral. Y en consonancia con la afirmación de estos criterios, el prestigio de las universidades es medido todos los años por una serie de clasificaciones internacionales en las que el valor comercial de los centros universitarios asciende y desciende como lo hacen las acciones y las mercancías en todas las bolsas del mundo. Una deriva mercantil. Pensemos en los numerosos escándalos de universidades que venden diplomas y másteres a cambio de pagos muy generosos que por desgracia está poniendo en riesgo el futuro mismo de la investigación científica. Pero esto es solo un aspecto de un fenómeno mucho más devastador e insidioso que está minando las bases mismas de la función de la investigación y de la enseñanza en las escuelas y en las universidades. Las reformas y los proyectos de leyes miran cada vez más a la estrella polar del mercado y a los sistemas de evaluación que miden los resultados y la eficiencia. El riesgo hoy está a la vista de todos. Gran parte de los profesores e investigadores son animados a escalar puestos en las clasificaciones. De este modo, la evaluación no se limita a medir, sino que orienta a la futura dirección de la investigación y de la enseñanza. En la base de toda decisión se encuentra siempre la prioridad del negocio. Obtener financiación, ocupar la cumbre del escalafón, conseguir certificados de excelencia. Desde las escuelas elementales hasta los grandes laboratorios, beneficio y mercado son hoy las palabras clave. Y no es sorprendente que suceda así. En la actualidad, los parámetros internacionales de la enseñanza están cada vez más condicionados por las directrices de agencias transnacionales públicas y privadas. Incumbe a los expertos del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Organización Mundial del Comercio señalar los criterios mediante los cuales ha de evaluarse el aprendizaje en las escuelas de los Estados miembros. Un ambicioso sistema de reglas dirigido a crear un canon homogéneo capaz de ofrecer a través de pruebas periódicas una radiografía objetiva y uniforme de los distintos sistemas educativos. La eficiencia de la enseñanza no se mide ya por los conocimientos que se transfieren a los estudiantes, sino por las competencias que los alumnos deberán adquirir en vista de su futura inserción en el mercado del trabajo. Dicho en otros términos, el objetivo hoy no es formar ciudadanos cultos que puedan entenderse a sí mismos y entender el mundo que los rodea críticamente, sino adiestrar profesionales capaces de adaptarse a las demandas de la producción global. Los resultados de estas tendencias, fruto de una pedagogía mercandil, empiezan ya a salir a la superficie. En Italia, por ejemplo, en el último control del Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema Educativo, efectuado en mayo de 2018, una de las preguntas del test distribuido a los alumnos de la escuela primaria contenía dos cuestiones fuertemente antieducativas. La primera, tendré bastante dinero para vivir. La segunda, conseguiré comprar las cosas que quiero. Plantear estas preguntas a niños de una franca de edad entre siete y diez años es un crimen que por desgracia no suscita ninguna indignación. Parece evidente que la finalidad principal de la educación en sintonía con la religión del beneficio que hoy en día domina en el mundo entero debe ser formar futuros consumidores interesados solo en una instrucción adaptada a las exigencias de la producción mundial para garantizar el acceso a una profesión que pueda asegurar cuantiosas ganancias. La misma lógica empresarial invade también el ámbito del patrimonio artístico. Nuestros países tienen la suerte de poseer un patrimonio artístico extraordinario. No nos hace falta ir hasta un museo para ver obras de arte. En muchas ciudades italianas, españolas y latinoamericanas basta a veces con pasear por la calle para encontrar espléndidos monumentos o con entrar en una iglesia para verse rodeado de magníficas obras de arte. En Italia, algunos ministros han querido denominar nuestro patrimonio artístico con la expresión de yacimientos culturales y recientemente, de manera todavía más explícita, se han atrevido a utilizar la palabra petróleo directamente. Para estos ministros, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Coliseo o el Museo del Prado representan una especie de petróleo porque constituyen una gran fuente de beneficios. Monumentos y obras de arte son, pues, valorados según su rentabilidad económica y no por su importancia cultural. ¿Cómo se puede ser tan vulgar? ¿Cómo se pueden ofender siglos de cultura e historia comparando nuestro patrimonio artístico con el petróleo? Así es fácil comprender que es lo que se considera inútil en nuestra sociedad. Basta con leer con atención los presupuestos de los gobiernos para ver dónde suele caer el hachazo de los recortes. Se recortan los fondos de la escuela. Se recortan los fondos de la escuela, de la universidad, de la investigación científica de base y luego los de las bibliotecas, de los archivos, de los conservatorios de música, de las excavaciones arqueológicas. Defender hoy aquello que es considerado inútil porque se trata de saberes que no producen beneficios económicos inmediatos se ha convertido en una necesidad. En el curso de los siglos, muchos filósofos, literatos, artistas, han insistido en la importancia de los saberes inútiles para lograr que la humanidad sea más humana. A lo largo de los años he releído siempre con una gran emoción la carta que Albert Camus dirigió a su maestro en una escuela municipal de Arguel, Louis Germain, en noviembre de 1957, poco después de recibir la noticia de la concesión del premio Nobel. Cita. Querido señor Germain, Esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Gracias a un maestro generoso y apasionado, un joven estudiante proveniente de una familia modesta pudo encontrar una mano sabia y afectuosa capaz de darle apoyo y de guiarlo en los momentos más difíciles de sus primeros años de escuela. ¿Acaso la escuela y la universidad que hoy estamos construyendo serán capaces de cambiar la vida de un estudiante? ¿Serán capaces de ofrecer a los jóvenes que porvienen de familias menos acomodadas la oportunidad de llevar a cabo el salto cultural y social que puede hacer que nuestra sociedad sea más justa y más igualitaria? ¿Acaso esta escuela y esta universidad serán capaces de estimular la curiosidad de los estudiantes y de garantizar el derecho a buscar la propia verdad? Para que mis estudiantes comprendan la importancia de la cultura, les leo cada año una anécdota narrada por el gran escritor norteamericano David Foster Wallace. Cita Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con las cabezas y les dijo Buenos días chicos ¿Cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho por fin uno de ellos miró al otro y le dijo ¿Qué demonio es el agua? El mismo autor nos brinda la clave de lectura de su relato El sentido inmediato no nos damos cuenta de que es en verdad el agua en la cual vivimos cada minuto de nuestra existencia no tenemos pues conciencia de que los saberes humanísticos y la investigación científica de base la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico en el que las ideas de democracia libertad, justicia, laicidad, igualdad derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad bien común pueden experimentar un vigoroso desarrollo invertir en enseñanza y en cultura significa educar a los jóvenes en el amor al bien común en el respeto a la justicia en la solidaridad humana en la tolerancia en el rechazo a la corrupción en la democracia con el objetivo evidente de mejorar no solo el desarrollo cultural del país sino también su crecimiento económico la corrupción y la evasión fiscal se combaten solo parcialmente con las leyes la corrupción y la evasión se combaten sobre todo con una buena escuela y con una buena universidad con la formación de estudiantes y ciudadanos capaces de amar el bien común y de oponerse a la lógica del beneficio que ha desencadenado un egoísmo asfixiante permitidme detenerme un momento en una novela que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores pienso en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez quizá sea posible reencontrar en la lúcida locura de Aureliano Buendía la fecunda inutilidad de la literatura encerrado en su taller secreto el coronel revolucionario fabrica peces de oro a cambio de monedas de oro que después se funden para producir de nuevo otros peces es un círculo vicioso que no escapa a las críticas de Úrsula a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por el futuro del hijo cita con su terrible sentido práctico Úrsula no podía entender el negocio del coronel que cambiaba los pescadidos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescadidos y así sucesivamente de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía para satisfacer un círculo vicioso exasperante en verdad lo que interesaba a él no era el negocio sino el trabajo no era el negocio sino el trabajo Gabriel García Márquez nos enseña que podemos ser felices cultivando una pasión dedicando energías a cosas que no sirven para ganar dinero del mismo modo que podemos ser felices empleando nuestro tiempo en cultivar las relaciones humanas y a este respecto querría leer una de las páginas más conmovedoras de la literatura universal en el principito de Antoine de Saint-Exupéry asistimos a un diálogo entre el pequeño príncipe y un zorro del desierto la conversación entre el animal y el joven protagonista en efecto llega directamente hasta el corazón de los lectores vagando por el Sahara el principito encuentra por casualidad un zorro del desierto y lo invita a jugar cita ven a jugar conmigo le propuse el principito estoy tan triste no puedo jugar contigo dijo el zorro no estoy domesticado que significa domesticar dijo el principito es una cosa demasiado olvidada dijo el zorro significa crear lazos crear lazos si dijo el zorro para mi no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos y no te necesito y tú tampoco me necesitas no soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros pero si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro serás para mi único en el mundo seré para ti único en el mundo pero para domesticar se requiere tiempo se requiere ocuparse de la persona o de las personas con las que entablamos relaciones crear lazos significa transformar nuestras vidas significa obrar en nosotros una metamorfosis capaz de cambiar radicalmente nuestra existencia pero los hombres no tienen ya tiempo y por lo tanto acaban por no tener tampoco amigos cita solo se conocen las cosas que se domestican dijo el zorro los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada compran cosas hechas a los mercaderes pero como no existen mercaderes de amigos los hombres ya no tienen amigos si quieres un amigo domestícame una lección simple y profética porque en una sociedad gobernada para la prisa y por el fast todo debe traducirse en números y en dinero no queda ya tiempo para dedicarse a los afectos no queda ya tiempo para cultivar los saberes que no producen beneficios nuestra sociedad consumista nos hace creer que ganar más y comprar más puede hacernos más felices sin embargo mientras que los bienes de consumo un auto unos smartphones una televisión una vez adquiridos pierden progresivamente su valor los llamados bienes inmateriales las relaciones humanas y todo lo que llamamos cultura aumentan nuestro bienestar e incrementan su peso en nuestras vidas escuchar un concierto de música clásica leer una poesía o una novela asistir a una representación teatral visitar un museo pueden producir un goce intenso pueden ser expresiones de auténtica felicidad hoy en día por desgracia la concepción utilitarista y economicista de la vida nos invita a perseguir falsos valores lo único que al parecer importa es el cálculo del PIB el producto interno bruto sin embargo ya Robert Kennedy el 18 de marzo de 1968 en un valiente discurso pronunciado en la Universidad de Kansas recordó que el PIB lamentablemente no mide las cosas más importantes de la vida cita hemos dado en exceso la impresión y durante demasiado tiempo de que sometíamos la excelencia personal y los valores comunitarios a la mera acumulación de bienes materiales nuestro actual producto interior bruto supera los 800 miles de millones de dólares al año pero el PIB pero el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos la calidad de su educación o la alegría de sus juegos no incluye la belleza de nuestra poesía ni la fuerza de nuestros matrimonios la inteligencia de nuestro debate público ni la integridad de nuestros funcionarios en suma lo mide todo excepto aquello que hace que la vida valga la pena la misma lógica utilitarista amenaza también a la investigación científica de base libre libre de toda influencia del mercado bastaría reflexionar sobre el diálogo entre el senador demócrata de Rhode Island John Pastore y el físico Robert Wilson de la Cornell University para reencontrar en un contexto diferente los mismos conflictos que oponen las decisiones insensatas de los gobernantes y las razones de aquellos que defienden las humanidades en abril de 1969 el científico expone la importancia de su laboratorio el Fermi National Accelerator Lab antes los miembros del Comité Conjunto sobre Energía Atómica del Congreso de los Estados Unidos cuando explica los méritos de este centro experimental se ve interrumpido por el senador que le pregunta por la utilidad de sus investigaciones para la defensa de la patria y la competencia con los rusos sorprendido por la extraña pregunta el físico responde que su proyecto aunque no sirva para la defensa de la patria servirá sin lugar a dudas para hacer que la patria sea más digna de ser defendida cita mi proyecto tiene que ver con cuestiones como estas somos buenos pintores esto es un físico un científico que habla somos buenos pintores buenos escultores grandes poetas me refiero a todo aquello que realmente veneramos y honramos de nuestro país y por lo cual somos patriotas en este sentido el nuevo conocimiento tiene mucho que ver con el honor y con el país pero no guarda ninguna relación directa con la defensa de nuestro país excepto porque contribuye a hacer que sea más digno de ser defendido a pesar de esta visión pesimista sigo pensando que la cultura puede ser un antídoto contra la lógica triunfal del utilitarismo una forma de resistencia contra la dictadura del beneficio y lo creo por y lo creo al menos por tres razones la primera porque con el dinero puede comprarse todo excepto el conocimiento todo tiene un precio desde los parlamentarios hasta el poder pero no el conocimiento el precio que debe pagarse por conocer es de una naturaleza muy distinta ni siquiera un cheque en blanco nos permitiría adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y de una inagotable pasión nadie en definitiva podrá realizar en nuestro lugar el faticoso recorrido que nos permitirá aprender sin el impulso de una gran motivación interior el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu la segunda razón porque en la enseñanza no rigen las reglas del mercado que prevén siempre una ganancia y una pérdida correlativas si compro un reloj quien me lo vende gana mi dinero y pierde el reloj mientras que yo pierdo mi dinero y gano un reloj solo el saber desafía las leyes del mercado puedo compartir mis conocimientos con los demás sin empobrecerme puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Cervantes dando vida al milagro de un proceso virtuoso con el cual se enriquece al mismo tiempo quien da y quien recibe la tercera razón bellísima la proporciona el gran dramaturgo irlandés George Bernard Shaw imaginemos que dos estudiantes de la universidad de Valparaíso el rector es aquí salen de su casa cada uno con una manzana luego se encuentran se encuentran en esta aula e intercambian sus manzanas cada uno volverá a su casa siempre con una manzana cambiemos ahora la perspectiva imaginemos dos estudiantes de la universidad de Valparaíso que salen de su casa cada uno con una idea luego se encuentran en esta aula e intercambian sus ideas con cuantas ideas volverán a su casa con dos ideas porque la cultura no empobrece nunca la cultura siempre enriquece en un círculo virtuoso a todos los protagonistas pero no solo los humanistas sostienen esta tesis también un gran economista premio nobel como Amartya Sen está convencido de ellas en uno de sus libros en efecto ha puesto como ejemplo el caso del Kerala en India era el estado más pobre de la India y el gobierno realizó allí gigantescas inversiones en sanidad y en educación hoy la renta per cápita más alta de la India se encuentra allí en Kerala si se invierte en las dos cosas que constituyen la dignidad del hombre el derecho a la sanidad y el derecho al conocimiento la sociedad puede experimentar un fortísimo desarrollo económico los saberes injustamente considerados inútiles y la investigación científica de base libre de todo vínculo comercial nos hacen recordar que los hombres pueden realizarse poniéndose al servicio de la humanidad august cont escribió cita que el deber y la felicidad consisten igualmente en vivir para los demás y la felicidad de vivir para los demás ha sido evocada más de una vez en la literatura pienso en el Willemmeister de Goethe que en su camino de formación aprende que a través de lo inútil podemos entender la alegría de volvernos útiles a la sociedad o pienso en Pierre Bezukov en Guerra y Paz de Tolstoy y en sus profundas reflexiones sobre la felicidad generada por el compromiso en favor del género humano un gran escritor persa Sadi nacido a fines del siglo XII después de Cristo escribió un poema titulado Golestán la Rosaleda aquí en unos maravillosos versos que hoy hoy están grabados en el palacio de cristal de la ONU en Nueva York recuerda a sus lectores que la indiferencia es un crimen terrible cita los hijos de Adán son miembros de un organismo que de un elemento mismo se hicieron en la creación y si uno de ellos de un mal padece los otros no estarán serenos y si no te duele el dolor ajeno que te llaman persona no mereces una imagen de la humanidad diametalmente opuesta a aquella egoísta y violenta que ha dominado en las últimas campañas electorales celebradas en Europa y en los Estados Unidos al grito del mismo eslogan acompañando con distintas salsas acompañado con distintas salsas América First La France d'abord Prima Italiani o Britain First solo por poner algunos ejemplos grupos de políticos armados con un despiadado cinismo ha fundado partidos de éxito con un único objetivo sacar provecho de la indignación y de los sufrimientos de las clases menos acomodadas para fomentar una guerra de unos pobres los que han pagado y pagan duramente estos años de crisis contra otros pobres los migrantes que buscan desesperadamente un futuro en los países más ricos los datos proporcionados para la ONG británica Oxfam con ocasión del último foro económico mundial de Davos son impresionantes el 1% el 1% de la población mundial acapara el 82% del incremento de riqueza neto un aumento espeluznante de las desigualdades que no justifica la estrategia del rigor que está empobreciendo la clase media y reduciendo la indigencia a las familias más débiles es inmoral que políticos europeos algunos de los cuales han favorecido la transformación de los propios países en atractivos paraísos fiscales exijan el pago de la deuda a un pobre pensionista griego o italiano o español y dejen libres a las grandes multinacionales Amazon Google Apple para enriquecerse sin pagar los impuestos en los estados donde ingresan miles de millones de euros del mismo modo que es inmoral promulgar reformas que en nombre de la modernidad y de la movilidad del trabajo están aboliendo gradualmente la dignidad de los trabajadores y todo cita derecho a tener derechos retomo aquí una feliz expresión acuñada para Anna Arendt basta con repasar los currículas de muchos destacados dirigentes que operan en el Parlamento Europeo y en los centros de mando de la Unión Europea para darse cuenta de los estrechos lazos que los unen a influentes bancos poderosas compañías financieras grandes multinacionales o repudadas sociedades de ratting no obstante y concluyo George Steiner gran defensor de los clásicos y de los valores humanísticos que privilegian la vida de la mente ha recordado que al mismo tiempo de manera dramática la elevada cultura y el decoro ilustrado no ofrecían ninguna protección contra la barbarie del totalitarismo en numerosas ocasiones por desgracia hemos visto pensadores y artistas que se mostraban indiferentes antes ante opciones feroces o incluso moralmente cómplices de dictadores y regímenes que las ponían en práctica muchos nazis escuchaban música clásica leían novelas poseían obras de artes en su casa y por desgracia al mismo tiempo masacraban a millones de judíos indefensos a millones de inocentes es cierto la cultura no posee la capacidad automática de atraer a los demás no ofrece garantías de un cambio inmediato ese come una chispa que para producir su efecto debe encontrar el material apropiado un material que se encienda con facilidad pero aún así la cultura la educación liberal nos ofrece la única oportunidad para conquistar y proteger la dignidad humana por eso creo por eso creo que en cualquier caso es mejor proseguir la lucha pensando que los clásicos la enseñanza la cultura puedan ayudarnos a resistir a convertirnos en ciudadanos solidarios y defensores del bien común a mantener viva la esperanza a entrever el rayo de luz que nos permita recorrer un camino decoroso me gustaría concluir con una cita que leo siempre a mis alumnos el gran poeta inglés John Dan postrado en su lecho tras haber luchado cuando el mismo contra una grave enfermedad oye el tañido de las campanas y piensa inmediatamente en la muerte de un vecino pero esta desaparición no se presenta solo como un memento mori se convierte también en una preciosa ocasión para entender que los seres humanos están unidos entre sí y que con la muerte de cualquier hombre muere siempre una parte de nosotros cita ningún hombre es una isla completo en sí mismo todo hombre es un trozo del continente una parte del todo si una porción de tierra es arrastrada por el mar Europa queda disminuida como si fuera un promontorio la muerte de cualquier hombre me empequeñece pues formo parte de la humanidad por consiguiente no envíes nunca a preguntar por quien doblan las campanas doblan por ti una página conmovedora en la cual habréis reconocido las palabras que inspiraron el título de la famosa novela de Hemingway por quien doblan las campanas los seres humanos no somos isla separadas en un arquipiélago todo ser humano está unido a la humanidad entera como un pedazo de tierra está unido al continente esta es la razón por la cual hoy más que nunca estas reflexiones pueden ayudarnos a entender que significa ser buenos ciudadanos a dar un sentido a nuestra vida a entender que nuestra felicidad puede y debe coincidir con lo que nosotros mismos hacemos al servicio de la humanidad porque como recordó en cierta ocasión Albert Einstein en el New York Times cita solo merece la pena vivir la vida que se vive para los demás muchas gracias 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 Gracias. Muchas gracias. Damos por finalizada la actividad. Esperamos que hayan disfrutado y le agradecemos su participación. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.